Hola familia, son las 4 de la mañana y hoy nos vamos a nuestras tantas aventuras Llamaron para hacer un comercial en familia, no podemos decir la marca pero pues es un buen comercial Entonces vamos a mostrarles lo que pasa momento a momento Bueno, son las 5 y 51, llegamos a la locación, un poquito lejos en Jupiter, estamos listos para grabar un comercial By the way you guys, the internet is bad because we are like a Jupiter, the planet By the way, sneak peek, look at this thing Look at this pool, it's like so pretty I want to see the inside, I want to see the inside I'm actually hungry, you might think it's night time, but it's actually like 5 in the morning This is the first location, they are listing everything to prepare Now I imagine the makeup, the stuff, and that's how the day goes, well at night, it's still at night It's 5.58 am, but the sun will come Tenemos sueño y hambre Esta barriguita no ha comido nada en dos días para poder estar flaca para este comercial Así que me va a tocar ponerme a dieta La maquilla, aquí está Luka 6.6 in the morning La gente está trabajando, todos los equipos La gente tiene sueño They're watching me too I want to go to the pool So basically, this is all of the people Look at the people Sofia, feel me We want breakfast We want breakfast Stop screaming bro And you guys cannot tell me this But yeah, this is what we're doing right now And I'd rather much this than be at school So thank you This is so true But the only bad problem is that it's gonna rain We're gonna rob this whole place I'm hilarious What do you give the customer service? No you're not Oh, I need breakfast And then I'm fine Why not, I think I'll give it like a 4 The guy's like 30 or no It's like 7 You see, she did my hair and makeup And then she's like the director, I guess Look, that's the director right there With the camera Who can not tell me this does not look good? We're currently making the app Okay, Sofia, how do you feel? Sofía, how do you feel? Is this your 4th commercial or your 3rd commercial? I don't know I don't remember I don't know Hello Hello The one day I don't know I don't know I just don't know I don't know Ya somos actores. ¿Cómo nos vemos? ¿O tú eres actor? Bueno, somos modelos de comerciales, comerciales de Estados Unidos, oh my God. Ya son las, ¿qué? Las 8 de la mañana o las 7, no sé, algo así. Le tocó el turno a Sofía y la está marcando el director, la gente esperando, mirando. Bueno, y Luca y Mateo están como todas unas celebridades en su camerino. Aquí está el camerino de Luca y Mateo. Este es tu camerino. ¿Cómo se ve mi cabello? ¿Cómo se ve? ¿Se ve bien? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se ve este lugar? El camerino de los Jara está ahí. ¿Vamos? No se pueden quejar estas celebridades. Bueno, ahí está Sofía. Y está con un dron, lo están grabando. Como casi 20 personas detrás de cámaras en producción. Son las 9 de la mañana. Y Sofía todavía sigue grabando. Yo ni siquiera sabía que estaban grabando. Y yo esperé a lo que veía. Action y ya. Terminado. Aquí está el churri. Aquí está Luca. Aquí está el churri. Aquí está el churri. Guys, it's 9.57. We've shot like five scenes already. Ya, we've just finished doing a couple shots. And yeah, we're just taking a break right now. Y ya está la mamahara está ahí. And look at this big. ¿Qué es eso? El outfit de Sofía del día de hoy. Llep es una de las varias inspiraciones. Y hay unagrora macrocardia. Excelente. Mire mis sombreros. Esta es la comida que les tienen a estos muchachos. Son donuts. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! campanita. Nos vemos en nuestro próximo video. ¡Los queremos! ¡Suscríbete al canal!